¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Leonardo Dávila Julio César Julio César Nimero Gallo Salvador Núñez Todos en contra ¿Pero cuántas líneas de investigación tienes? Todas en contra del poncho ¿De qué se trata? Tenemos ocho líneas de investigación Magadán Pero las ocho se nos fundieron Aquí está, señoras y señores Niebla Se lo lleva en rana El Blue en graves aprietos Dos segundos solamente contó el tigre hispano dispara pistolero y años hay que recordarle que los ganadores se llevan el trofeo de la gran alternativa y además tienen el derecho de estar en tres funciones en viernes en muchas estrellas doctor Alfonso Morales efectivamente y vaya un saludo por uno de los grandes luchadores de todos los tiempos el Conde Azul estrella de la nena López Mateo saca las ganas Conde estamos contigo vaya bueno amables amigos de Televisa Deportes, vaya manera aquí tienen al tigre hispano y esta es la finalísima finalísima de la gran alternativa 1999 aquí está Niebla y la gente que está espectando saludos a la familia Valtierra Magarán en Tampico Madero aquí viene con esta que es la rana uno, dos, venía la tercera en camino, vaya manera de dejar ir la gran oportunidad pistolero y años así es porque dándole respiración al maestro lagunero es difícil y hay que darle un saludo también al grupo que es rudísimo de siete suelas del Carmen Tequesquitla Tlaxcala doctor Alfonso Morales aquí tienen ustedes amables amigos al maestro que va directamente sobre el nuevo rey del espacio aéreo coliseíno aquí tienen a este que es el de la comarca lagunera trae el pelo corto mister Niebla por eso del clima y el maestro lagunero el blue dejándole la máscara hecha a trizas como trepadero de mapache pistolero y años y doctor tú sabes o deben de saber el porqué los luchadores enmascarados deben traer el cabello corto porque trayendo la máscara tanto tiempo y con el sudor se les puede caer el cabello por eso entre más cortito menos se les cae efectivamente y aquí tienen a mister Niebla que en el 98 tuvo un año de altos y bajas aquí está faltando el respeto al sensei de la lucha libre de nuestro país ojo por ojo diente por diente pero aquí está el código 33 rápidamente junta en el barrio el último guerrero rudísimo de 5 estrellas entrando y ahí está en la camilla justamente este que es Atlántico vamos a ver si no es nada grave la lesión de Atlántico y allá va el maestro lagunero con todo y camilla con todo y asistencias arremete doctor esto Magadá no se vale ve nada más la risa de satisfacción de Mari Carmen cálmate que ruda por dios es increíble como lo pueden festejar esto Magadán es una felonía no tenía nada doctor no tenía nada Atlántico ve como tiene el pecho Magadán ah vaya tiene ahí el pecho enrojecido producto de esta tremenda batalla de este gran calor y de este rombo de batalla que parece un anafre caliente vean esta toma a manera de entrada es la entrada de los luchadores hacia el rombo de batalla de 6x6 niebla en las alturas doctor efectivamente aquí tienen ustedes a Mr. Niebla vámonos a esto que es un corner suple una frankenstein que es lo que manera de llevar lo que bella ejecución hermoso hermoso el movimiento de suplex invertido así se está dando a conocer este último guerrero tres latidos los rudos han ganado estos hombres que llevan la señal de la R en el pecho en cada una de las células está grabado el nombre R con R rudísimos R con R barril rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril este es el ambiente en la colisea de Perú 77 dispara pistolero funciones en pantalla gracias Leo pues aquí se arrojó el luchador Blue Panther pero fue más rápido Mr. Niebla pero Mr. Niebla es llevado con el suplex la técnica que emplee este muchacho que es exactamente cuando afloja el cuerpo del luchador le sujeta lo que es el calzón y lo lleva hacia atrás con toda la fuerza le implica sobre todo en la parte de la cintura para ponerle espalda plana y aquí están los trofeos de la gran alternativa y el novato tiene el derecho exactamente de tres luchas estelares en la arena coliseo bien amigos esos son los campeones de la gran alternativa y muy cerca el doctor Alfonso Morales del ring así es así es así es Gusano de Sara Llanes vamos a ir rápidamente Gustavo Zabaleta Gustavo Zabaleta que es el comisionado en turno le hace entrega de este presente al maestro lagunero panther mientras tanto vamos a ir rápidamente para escuchar las impresiones del maestro lagunero panther que significa para un hombre de los vuelos de la presencia de la experiencia del maestro lagunero panther ganar este torneo de la gran alternativa acompañado para blu panther esto significa un paso más en su carrera porque soy alternando con la nueva generación con la sangre nueva con los jóvenes que vienen empujando fuerte que el día de mañana van a ser las grandes figuras de la lucha libre mundial y nacional es la primera vez que hago pareja con el último guerrero pero no va a ser ni la primera ni la última aquí comienza una pareja los laguneros power aquí comienza la nueva pareja hermano le doy gracias a toda la gente y este triunfo ha sido ha sido un escalón más en mi vida muy contento con alternar con mi paisano blue panther estoy muy contento y este triunfo se lo dedico a todos los que me han apoyado gracias bien amigos esos son los campeones de la gran alternativa con esta postal nosotros les decimos que si es emoción si es espectacular está usted en Televisa Deportes